Para empezar el día, Tepic. Esta es la información para empezar el día este martes 13 de septiembre en Meganoticias Tepic. Nayarit se convierte en el décimo cuarto estado en aprobar la revocación de mandato, luego de que durante la sesión del jueves se aprobaron por unanimidad las reformas de la constitución política local, las cuales otorgan la posibilidad de que las y los ciudadanos definen la continuidad de no quien ejerce la cobranatura del estado de Nayarit. Menos de un mes fue el tiempo que le tomó a la fuga y los baches de abril de insurgentes y P. Sánchez reaparecer. Ahora tal parece se trata de una fuga de agua potable que está afectando a los vecinos al dejarlos sin el vital líquido. Vecinos de la colonia Menchaca piden a la Dirección de Parques y Jardines levantar la materia orgánica que resalta de la poda de la tela de árboles en los camillones, pues en el caso del que se ubica en Avenida P. Sánchez también tiene desechos desde hace un mes. 18 atenciones a mujeres que sufren de violencia se han recibido a través del mecanismo espacio violeta del Ayuntamiento de Tepic, el cual es un protocolo de atención que brinda desde resguardo a las víctimas hasta acompañamiento psicológico, médico y jurídico al enfrentar una situación de este tipo. Andrés Manuel López Obrador continuó su gira por la zona serrana de Nayarit, haciendo compromisos con los pueblos originarios denominado Plan de Justicia. En el segundo día de diálogo con gobernadores tradicionales de la India Nayarit, le hicieron saber las necesidades de infraestructura, carretera, educativa, salud que tiene el municipio de Del Nayar.